Los defensores de los animales están listos para salir a la calle a luchar hasta que los diputados aprueben el proyecto de bienestar animal. Para presionar ahora a los señores diputados que convoquen este proyecto dentro de la lista, dentro de la agenda de discusión del plenario y ya se pueda aprobar el proyecto 18.298. Les vamos a llevar bastantes animales ahí, vacas, caballos, cabras, tal vez algunas aves, gallinas y otros animales, erizos, vamos a llevar algunas culebras. Incluso amenazan con hacer vigilias frente al Congreso. Ya no vamos a soportar más dilatación ni por parte del señor presidente que nos incumplió cuando pudo haber respetado su palabra y ahora vamos a presionar a los señores diputados. Ante este escenario los diputados tienen distintas reacciones. ¿Esto los va a presionar a ustedes, don Juan? No, 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 aquí ya no recibimos ese tipo de presiones. Yo creo que el diálogo ha sido importante, ha habido mucho diálogo con ellos, ha habido varias mesas de trabajo con ellos. Yo creo que esta es una acción afirmativa que viene a caer muy bien en términos de los esfuerzos que tanto tiene que hacer la sociedad civil como las respuestas de la Asamblea Legislativa. El sector asegura que en 22 días iniciarán los movimientos. Por su parte, los congresistas le recuerdan a estos grupos que la discusión del presupuesto 2016 será el tema central de los diputados de varios meses, por lo que el proyecto podría ser analizado nuevamente casi finalizando el año.